De negro con vino se titula por acá con nuestro compa Los Perdidos de Sinaloa desde la mochila y la banda Farayón con Fabriel Y por el grupo recluta viaja ¡Vámonos, mártale, compadrino! Dicen por ahí que ya hace tiempo que los pies se han despegado Tan solo aprendí que cuando no hubo nada estaban los que estamos Hablan a mi espalda porque para frente Guardan su otra cara, la de buena gente Aunque caiga siete veces hacia abajo Yo no me le rajo porque el siete es suerte Hay veces que para valorar la vida hay que quedarnos sin billetes Están los que están y los que miran siempre fueron de mi lado Hablan por hablar porque no saben todo lo que me ha costado No la fue prestado, no me hace esta vida Y cuando la pidan yo la entregaría Pero nunca dejo que venga un pendejo A ponerme reglas y no me intimidan Y si me tocara el infierno pa' atenderlos con gusto le calaría Por una amistad le quito la camisa si eso es necesario Por una traición le quito el segurito al que traigo fajado La prisión me espanta, ya estuve en la banca Y planeé mi entrada de nuevo a la cancha Seguí mi esperanza, ahora la balanza Está de este lado, mi José que aguanta La mirada siempre arriba que pa' abajo No más mira aquel que humilla Discreación y astucia Le puse huevos y dejé atrás las excusas Formé mi familia Pongo mi vida por su vida cada día Si puedes soñarlo, tú puedes hacerlo Y en el mar hicimos Chambiar al gobierno Dos letras con vino De negro con vino Con vino les brindo Y verdes los miro Y de la J y de la R que les digo Esas siempre van conmigo Esas siempre van conmigo Y de la J 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 y de la J